Licenciada Alexia Rivas, feliz año, feliz Reyes, de todo, acumulado, tenía días de no verla, pero le agradezco que esté con nosotros y de verdad, como siempre la expectativa cuando viene a las cosas como son. Entonces le dijimos, le contamos la historia, ¿verdad? Cristian dijo como conocí a Rebeca, ella quiere una computadora y Víctor dijo, yo se la voy a regalar, yo se la voy a regalar, ustedes se la van a entregar. A ustedes solo fueron el enlace, nosotros fuimos el enlace. Y Víctor dijo, yo le voy a regalar la computadora a Rebeca. Es un hermano salvadoreño el que decide hacer la donación de la donación. Y qué bien que lo aclara. Claro, y creo que es importante decirlo porque nosotros no somos como los otros diputados, primero que se robaban las donaciones, segundo que se embolsaban y se compraban quizás ropa, el dinero que alguien daba para otro salvadoreño, y tercero porque creo que esta es la forma más genuina de demostrar que si todos nos unimos también podemos hacer cosas buenas y podemos ayudar a personas como Rebeca que tiene el sueño de seguir estudiando, que quiere aprender inglés y dentro de eso estaba un grupo también de extranjeros que habían venido de Inglaterra y uno de ellos es hijo de una madre salvadoreña. Y resulta que este chico corre en carros de carrera, no es la Fórmula 1 sino que es similar como BMW y otros carros, y estábamos almorzando juntos y Rebeca estaba con nosotros y con su mamá. En eso empezamos a discutir, abrimos el regalo, le sacamos la computadora, le cambiamos la silla de ruedas también a Rebeca porque la que tenía no estaba ya en buen estado, y esta persona que digamos era el que dirigía al grupo de jóvenes que también son influencers y que habían venido a visitar a nuestro país entre cantantes, modelos, etcétera, le preguntaron a Rebeca si ella estaba dispuesta a acompañar, a ver una de esas carreras y que ellos la iban a invitar dependiendo a dónde iba a ser el país en el cual se iba a desarrollar. Y creo que esto no fuera posible si en la Asamblea Legislativa no se tuviera esa política que ahora tenemos de puertas abiertas y así como Rebeca también hemos tenido la oportunidad de ayudar a otros más salvadoreños, siempre en algunas ocasiones lo hacemos con nuestros fondos y en otras ocasiones gracias al apoyo y la solidaridad de cada uno de los que nos escuchan y que están pendientes del trabajo y sobre todo que creen en lo que hacemos. Así que yo quiero aprovechar también para agradecer a cada uno de los salvadoreños que siempre se suman en estas causas que al final son causas que demuestran que los salvadoreños y estamos unidos podemos hacer grandes cosas. Digamos que ARENA perfeccionó en alguna forma los temas de los sobresueldos, de darle dinero a todo mundo para comprarlos, para que se callaran, para que hablaran en bien de ellos. El FMLN también utilizó el mismo mecanismo, pero ojo, el FMLN además de utilizar ese mismo mecanismo utilizó otro mecanismo porque ya sabían que quizás Mauricio Funes iba a hablar, iba a decir que había sobresueldos, habían problemas en el FMLN y decidieron utilizar el mecanismo de ONG fachadas para poder estar recibiendo dinero. ¿Están conectados? Están conectados en algún momento porque en ocasiones las mismas personas que habían recibido sobresueldos eran las mismas personas que también tenían ONG fachadas. Y el caso creo que para efectos prácticos pudiésemos utilizar es el de Eugenio Chicas. Él fue llamado a la comisión de sobresueldos porque recibía sobresueldos porque estaba en casa presidencial y porque de alguna manera también, pues si usted recibe sobresueldos le va a preguntar a su compañero, ¿verdad? Si él también recibía para ver si le daban más o si le daban menos para quejarse y decir, mira yo trabajo más pero me estás dando menos dinero. Y eso era precisamente lo que ocurría. Ahora, Eugenio Chicas también formaba parte de una ONG que a su misma vez recibía dinero de la Asamblea Legislativa cuando el FMLN también tenía la presidencia de la Asamblea Legislativa y en ocasiones la presidencia de la Comisión de Hacienda. Estas personas, estando en el gobierno, recibían dinero de sobresueldos, creaban también una ONG fachada, los diputados del FMLN aprobaban el presupuesto, asignaban a esas mismas ONGs donde ellos estaban, entonces recibían doble dinero, recibían dinero de los sobresueldos y recibían dinero también de las ONG fachadas. Entonces, ahora que ellos están en proceso de enriquecimiento ilícito, porque Eugenio Chicas también tiene un proceso de enriquecimiento ilícito. Sí, ya fue acusado. Creo de que no hay a dónde más ver que de ahí salió el dinero, salió el dinero que fue utilizado aparentemente para un beneficio, pero nunca llegó realmente a las comunidades. Fíjense que ayer pasó algo bien curioso en la Asamblea Legislativa como cada vez que tenemos asociación plenaria, específicamente con la gente de la oposición, y creo que ya es el chip de, bueno, ahora arena también, de decir que ellos lo han hecho todo, ¿verdad?, y que gracias a ellos tenemos todas las leyes que existen en nuestro país, a pesar que fueron ellos los que las incumplieron, a pesar que fueron ellos quienes no trabajaron en estos temas. Y justamente esta iniciativa que nació de la Comisión de Trabajo, y la verdad envío un fuerte saludo a Edgardo Mulato, a Belín Merlos, a Héctor Sales, a Janet Molina, que también está conmigo en la Comisión de la Mujer, a la diputada Suez y Callejas, a la diputada Lorena Fuentes, que también conforma la Comisión de Familia, y pues hicimos una reunión tripartita donde participamos las tres comisiones, la Comisión de Trabajo, la Comisión de Familia en Niñas, Personas con Discapacidad y la Comisión de la Mujer, para analizar este tema, que precisamente nació de una inconstitucionalidad del 2018 y que luego se convirtió también en una inconstitucionalidad acumulada. La sala en el 2019 dijo, la Asamblea Legislativa no ha regulado ese tema, luego se convierte en una inconstitucionalidad por omisión, y es justamente para poder incorporar un nuevo artículo al Código de Trabajo, específicamente el 113-A, para generar la estabilidad en cada una de las mujeres embarazadas. ¿A qué nos referimos con este tema? No es verdad, también para que quede bien claro, que las mujeres que cometan algún ilícito, alguna cuestión que ya se tipificaba en el Código Penal, que simplemente lo van a poder hacer. Esto no es una protección. O sea, no se trata de que yo voy a robar, como alguien me pregunta. Y si estoy embarazando me va a quitarse. Ojo, ojo. ¿Qué va a ocurrir? Las personas que sean despedidas con una causa injustificada, ¿verdad? Probada, además. Este es el tema. Van a tener una protección, o incluso, ¿verdad? Las que digan algo, tiene una cuestión de que el jefe diga, mira, yo aquí ya vi que esa persona debería de ser despedida porque ha incumplido algo. Sin embargo, va a tener una protección por seis meses posterior a que esa persona haya dado a luz. ¿Qué va a ocurrir? Que el juez va a poder decretar de manera oficiosa o a solicitud de la parte una medida cautelar para el reinstalo de esta mujer en el mismo puesto de trabajo donde ella estaba y va a tener una protección por seis meses. Obviamente, si esta persona tiene una causa justificada para haber sido despedida, entonces, después de esos seis meses, pues la van a despedir, ¿verdad? Tiene que tener claro eso. Y creo que esto es un tema bastante importante porque no se trata de que solo porque yo estoy embarazada, ¿verdad? Entonces, voy a hacer lo que yo quiero y no me van a despedir. Ojo, va a tener esa protección por esos seis meses. Pero si después de eso se le puede imputar que ella realmente hizo algo que no estaba correcto, incluso el cometimiento de un delito, pues va a tener que responder por el delito y además va a ser despedida. Y esto obedece justamente porque en ocasiones muchas empresas no quieren contratar o no quieren tener a mujeres embarazadas. Yo creo que ese día hubo sí una discusión bastante acalorada, pero fíjese que yo pensaba, incluso antes de que fuera la discusión de esta misma ley, que cada vez que nosotros estamos haciendo algo en la Asamblea Legislativa, inician los de ARENA, los del FMLN y ahora se les unen estos otros partidos, ¿verdad?, que solo tienen un diputado en la Asamblea Legislativa, a decir, es que queremos proteger de que no le vayan a robar a la gente, es que no queremos que le vayan a robar a la gente y cada vez que se hace cualquier ley, lo primero es, es que no queremos que le roben a la gente. Y yo después decía, pero porque ellos en su mente tienen el tema de robarle a la gente, es que está tan intrínseco el tema de lo que ellos realmente hacían y por eso es de que viven con ese miedo de que va a ocurrir lo mismo que ellos hicieron cuando creo que nosotros hemos dejado bastante en claro, primero, que no nos parecemos en nada a los partidos que robaron, segundo, que nunca vamos a estar de acuerdo en eso y tercero, porque queremos también que las leyes estén actualizadas acorde a los nuevos tiempos. Y no es que estamos dejando desprotegidos o que no vaya a existir ya la LACAP, de hecho, yo ese día les mostraba cómo con la LACAP hicieron tantos chanchullos, cómo con la LACAP dejaron de construir el Hospital del Seguro Social en Oriente, Usted destacaba proyectos que se hicieron con Reza, inclusive. Claro, o el Chaparral, y ahí estaba la LACAP. Esos proyectos se hicieron con LACAP. Y ahí estaba la LACAP que ellos decían que protegían, y tantas otras cosas que hicieron y ahí estaba la LACAP que ellos decían que protegían. Sin embargo, discrecionalmente, al final, hacían las cosas que les convenían, ¿verdad? Y nadie se daba cuenta y nadie decía nada. Ellos hablan, por ejemplo, del tema de las publicaciones que se puedan dar de diferentes leyes o el tema de acceso a la información pública, y mencionan cosas que uno se pregunta. Entonces, si no hay acceso a la información pública, ¿cómo es que ellos se dan cuenta de las supuestas irregularidades que dicen mencionar? ¿O es que se las están inventando? ¿O es realmente que eso ya está ahí y que ellos lo pueden bajar? Hacían preguntas como, por ejemplo, cuántas son las MIPIMES o cuántas son las MIPES que están participando en procesos de licitación, y esa información está colgada en comprasales. Es pública. Esa información es pública, basta entrar al sitio y hacerlo. Simplemente ellos llegan, y es bien curioso porque en las comisiones no discuten nada. En las comisiones no hacen las observaciones. En las comisiones ni siquiera llegan en ocasiones, como una diputada de Arena que ayer mencionaba sobre el tema de las mujeres, pero, ¿sabe qué? Creo que eso lo ha llegado dos o tres veces a la Comisión de la Mujer. De ahí siempre manda una suplente. Entonces, usted dice, ¿cómo estas mismas personas que dicen estar discutiendo temas no tienen la responsabilidad de poder ir a las comisiones? Pero dejando eso a un lado, creamos una nueva ley de compras públicas, Comprasal siempre existe. Las diferencias son que ahora va a haber una dirección que va a estar supervisando a las demás instituciones. Se han puesto candados y se han puesto llaves. Incluso no nos vayamos tan lejos, el mismo presidente hizo unas observaciones, y eso es parte del proceso de formación de ley que se tiene. Y qué bueno, Natán, que esto haya ocurrido, porque siempre dicen, es que esto lo hacen lo que les mandan, ¿verdad? Y lo aprueban así como está. Bueno, ayer vieron que el presidente se toma el tiempo, hace observaciones, no de fondo, pero sí de forma, de algunas cuestiones que ocurrían. Y se las regresa. Y no pasa nada. Las revisamos, puede pasar nuevo a la comisión. Y el presidente tiene esas tres opciones, puede sancionarla, vetarla, observarla. Entonces ocurrió el proceso de formación de ley. Y mire si estaban ayer, mire si hablaron. Ya van 297 días sin homicidios en toda la gestión del presidente Nayib Bukele, ya casi llegamos a los 200 días también sin homicidios en todo lo que va del régimen de excepción. El Salvador está acumulando una tasa de homicidios que ya es la menor de América Latina. Ya casi nos acercamos también a Canadá. Cuando vemos en otros países como Costa Rica, incluso Estados Unidos, no nos vayamos tan lejos, cuestiones que pasan en otros países más cercanos a nosotros, como Guatemala u Honduras. Y en El Salvador, gracias al régimen de excepción y gracias a toda la política de seguridad encaminada, porque el régimen de excepción solamente, digamos, es una fase más de todo el plan control territorial, que es todas las sombrillas que se tienen, de las cinco fases que han sido implementadas, de las siete que se tienen. Y recordemos que no solamente es el régimen de excepción por sí solo, ¿verdad? Hemos visto el acompañamiento de darle equipos a los policías, a los soldados. Hemos visto la construcción de los cubos, que generan esa... Ya no hay estigmatización en las comunidades. Estamos viendo el apoyo que se ha tenido, pero sobre todo con el régimen de excepción, que ha demostrado ser la política también de seguridad insertada en el plan control territorial más exitosa. Tan es así que el Faro ha tenido que cambiar su discurso, porque han visto que ya era imposible seguir diciendo, ¿verdad? Que en El Salvador existía algún vínculo con las pandillas. Ellos nada más han tenido que salir a reconocer, a pesar de que a nivel internacional, ellos han tenido bastantes acercamientos con otros medios de comunicación que se han encargado de generar una desacreditación del gobierno y hacer todas las mentiras que han llegado a hacer. Y justamente porque estos mismos reportajes que otros medios de comunicación internacionales han retomado han sido escritos por los mismos reporteros del Faro. Son los mismos. Entonces, ahora que ellos mencionan el tema, ya le van a dar vuelta, ¿verdad? Para decir que entonces hay falta de garantías, que entonces las personas que están en prisión son inocentes porque seguramente con ese tema van a salir porque no les quedan ya de otra, van a tener que hacer una mentira. Y fíjense que yo estaba hablando con unos agentes de la policía esta semana y estábamos hablando acerca de lo que ocurría en las cárceles y él me decía de que los jefes de las pandillas tenían casi sus propias celdas, mientras los demás pandilleros, ¿verdad? Estaban ahí amontonados y porque estaban ahí hacinados, los jefes de las pandillas tenían sus celdas solas, ellos no estaban mezclados, ellos dormían cómodamente, al grado que me decía uno de esos agentes que en una ocasión que él fue a un penal, a una requisa, a una supuesta requisa, porque en realidad no hacían requisas, además de tener celulares, tenían buenas camas los jefes de las pandillas. Tenían los televisores, tenían la comida que querían, entraban las personas o ellos salían cuando querían. Entonces eso es justamente lo que va a cambiar y por eso están criticando la construcción de, o ya ahora, ¿verdad? Del centro de confinamiento. Del centro de confinamiento. Y fíjense que es bien curioso porque una de estas personas que era la que más ha criticado, que está en Cristosal, hace ya algunos años, el año pasado o el antepasado me parece, dijo que en El Salvador había un problema de hacinamiento, que ya las cárceles ya no daban abasto y que el Estado tenía que hacer algo. Ahí está la construcción del penal. Pero ahora la están criticando y ahora dicen que mejor construyan escuelas. Se van a construir mil escuelas. O que les den segundas oportunidades. Gracias a la dirección de obras municipales y de lo de las segundas oportunidades, pues yo creo que lastimosamente la mujer que violaron esos pandilleros no va a tener una oportunidad para que eso se deshaga. El niño que dejaron sin papá no va a tener una oportunidad para que su papá pueda regresar. La mujer que se quedó viuda no va a poder recuperar a su esposo. Y por eso estas personas no merecen una segunda oportunidad. ¿Usted considera que no la merecen? No merecen una segunda oportunidad. Le han hecho tanto daño a la sociedad que ellos tienen que pagar sus condenas. Y de verdad esto tiene que ser un mensaje claro que en El Salvador la impunidad ya no puede estar en la orden del día. Porque más de 600 mil salvadoreños están en el registro del Tribunal Supremo Electoral listo para votar. Esa cifra solo es superada por San Salvador y por la libertad. Es decir... Y eso es solo del DUI, ¿verdad? Exacto. Y es solo del DUI. No estamos metiendo pasaportes. Entonces, desde mi punto de vista, sí va a haber una incidencia bastante fuerte de parte de los salvadoreños viviendo fuera de las fronteras patrias. Sí. Fíjese que a mí algunos me hacen las consultas y dicen, ¿puedo votar si tengo un estatus irregular en Estados Unidos? Es decir, por ejemplo, si no tengo residencia ni ciudadanía, sí puede votar si usted tiene TPS o si está de manera irregular, si tiene ciudadanía, si tiene residencia. No importa su estatus migratorio. Al final ustedes continúan siendo salvadoreños y van a poder votar. Y creo que una de las preguntas que comúnmente se hacen es, mire, ¿pero qué pasa si yo no quiero ir al consulado a votar? Fácil. Entonces, tenga en su DUI, en el reverso, en el domicilio, una dirección en el extranjero, ¿verdad? Tienen hasta octubre, como ya lo decía, para poder hacer los cambios. Si quiere votar de manera presencial por los diputados de su departamento, entonces puede ir a cambiar el DUI y poner una dirección de El Salvador. Opciones hay para todas las posibilidades que la gente quiera, ¿verdad? Ofertas están. Al final ustedes tienen la última palabra, pero creo que hemos dejado sobre la mesa un menú bastante amplio. Muchas gracias, diputada. Entonces hacemos la última pausa. Gracias. 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 Gracias.